¡Gibraltar! ¡Gibraltar! ¡Gabanzada de nuestra nación! ¡Gibraltar! ¡Gibraltar! ¡Gabanzada de nuestra nación! ¡A mi patria te robaron! ¡Tierra hispana del Peñón! ¡Y tu roca soy oñada! ¡Por el asma de un extraño pabellón! ¡Que nos suenan los platines! ¡Y se escucha ya el hambre del tambor! ¡Y por todos los confines! ¡Se oye el grito de que seas español! ¡Gibraltar! ¡Gibraltar! ¡Gabanzada de nuestra nación! ¡Si es inversa la bandera del señor! ¡Hablaré! ¡Gabanzada! ¡Gabanzada! ¡Gabanzada de nuestra nación! ¡Gabanzada de nuestra nación! ¡Gabanzada! ¡Gabanzada de nuestra nación! ¡Suscríbete al canal!